Bienvenida a Inspiración Hispana con su anfitriona Marcela Arenas. Soy su anfitriona Marcela Arenas de Hispana realizada. Todos los martes les traemos una historia de inspiración de una hispana que ha demostrado que sí se pueden alcanzar los sueños en este país. Y hoy les traigo a una salvadoreña gran amiga, Roxana Amaya. Roxana, bienvenida. Ay, gracias, gracias. Qué bella, gracias por tus palabras. Un honor para mí poder estar aquí contigo. ¿Qué pensamientos venían en tu cabeza cuando te viniste a los Estados Unidos? Sinceramente, nunca pensé venir aquí a Estados Unidos porque venía a visitar mis padres, y venía a visitar a muchos amigos aquí, pastores, gente de la iglesia. Veníamos a capacitación y todo, pero nunca se me pasó por la mente el poder de, ay, pues voy a venir a vivir acá. Yo trabajaba en El Salvador después que murió mi hijo, pues ellos nos ofrecieron poder venir a trabajar aquí, el transfer, hacernos un transfer desde El Salvador a Miami. Y hacer lo mismo que hacía en El Salvador, hacerlo aquí en Miami, allá en Miami. Entonces, así fue que yo vine a este país. Dios me abrió las puertas, pasando un momento muy doloroso en mi vida. Es como que un nuevo capítulo, un nuevo comienzo, un nuevo todo mi vida. Y así fue que yo vine a este país, bello país. ¿Cuáles fueron los cambios que te llevaron de Miami a Atlanta? Cuando me divorcié, mi hermana mayor vivía acá, mi hermana Zulema. Entonces, otro éxito de mi vida, de cambios. Dios me abre las puertas, ya que mi familia, mi hermana mayor vivía acá. Pues esa fue la razón por la cual, a raíz después de mi divorcio, poner como cierre por medio, como un nuevo comienzo en mi vida. Pero esta vez ya, porque primer mudanza, vamos a decir, de mi país a Miami, pues cuando estaba casada. De Miami a Atlanta, cuando estaba ya divorciada. O sea, es que ese fue el motivo al cual me vine aquí a Atlanta. Siempre Atlanta me ha gustado muchísimo. Una ciudad muy familiar, muy linda. Y decía, ¿sabes qué? Yo decía, cuando venía a visitar a mi hermana, si alguna vez me tocara mudarme de Miami, me encantaría mudarme para Atlanta. Si yo quería ver a mis sobrinos acá, aquí me fascinaba el clima, las cuatro estaciones se dan en los tan extremos. Entonces, Dios me abrió las puertas y esa fue la razón por la cual vine aquí a Atlanta. ¿Cuáles son los retos más duros que has tenido que superar como inmigrante? Primero fue la parte de lo que es la familia, que uno extraña a la familia. Pero estando en Miami, el hecho de estarme involucrada con las personas de la iglesia, gente de la comunidad, gente hispana, eso también me hizo a mí sentirme amada y no extrañar tanto a mi familia. La otra barrera que tuve, en Miami, tú sabes, la barrera del idioma no es mucho porque allá todo el mundo habla español. Entonces, no hay como que, no es necesario, porque todo el tiempo estuve trabajando con gente hispana. Entonces, nunca tuve esa necesidad de tener que hacerlo, o tener que practicar, o tener que practicarlo, porque yo tenía mi base de inglés, pero practicarlo y hago unas cosas que para mí, si no las practico, se me olvida. Entonces, la barrera que tuve cuando vine a Atlanta, esa transición, lo difícil para mí, primero empezar un nuevo comienzo. Eso fue un reto fuerte porque venía de un divorcio, un divorcio muy doloroso, muy fuerte, muy difícil. Y después de estar 15 años, enfrentarme a estar, a sentirte sola, a sentirte, ¿qué hago? Como te sientes en un momento como fuera de base, que no sabes qué va a hacer, qué vas a hacer, que toda tu vida es acostumbrado a algo, y ya después de la nada, empezar algo nuevo. Entonces, eso fue un reto como decir, a descubrir qué quiere Roxana, qué sueño tiene Roxana, qué Dios tenía preparado, tiene preparado en ese entonces para mí, qué propósitos tiene conmigo. Yo le preguntaba a Dios, Señor, qué propósitos tienes en mi vida, el hecho de cambiar de ciudad, cambiar de ambiente, cambiar de todo. Y, obviamente, aquí en Atlanta hay que hablar inglés. Aquí sí se necesita hablar inglés. Entonces, eso fue uno de los retos que me planté, el poder estudiar con el apoyo también de mis papás y todos. Estuve en Georgia Tech estudiando inglés y conociendo gente como siempre estuve con aquello de querer qué es lo nuevo, qué es lo bueno, qué es lo maravilloso que Dios tiene preparado para mí. Esa era como que la expectativa. Entonces, siempre eso fue el reto. Y en familia, ya mi familia vivía aquí, ya mis otras hermanas se habían mudado. O sea, es que ya esa parte, siempre que cuando estás involucrada con la iglesia y si hay gente hispana, es como que siempre te sientes en familia. Y más yo, que tenía doble bendición, tenía a mi familia de sangre y las familias espirituales. Como inmigrante que has podido vivir estos retos, que has podido superar toda esta gran cantidad de retos, ¿cuáles tres fortalezas crees que la hispana inmigrante trae consigo? Sí, que no importa. Una de las cosas en las cuales siempre con el sueño de tener una mejor vida, siempre de tener, de estar mejor, a pesar de cualquier circunstancia, sacamos fuerza de donde a veces no las tenemos. Y ahí es donde yo digo que Dios se manifiesta. Es una cosa impresionante. O sea, siempre estamos con esa fe. Somos muy luchadoras, somos muy emprendedoras, que si no se puede por este lado o no se pudo, pues Dios me abra puerta por otro lado. Pero siempre estamos con aquello de que alugar ese sueño, el por qué no, qué te impide, qué obstáculo se te presenta a través de esos obstáculos. Pero creo que es una de las partes de que no nos rendimos, no nos rendimos fácil. O sea, no, o sea, es algo al cual nos motivamos a que no importa lo que vivas, no importa lo que atravieses, siempre, siempre hay una luz al final del túnel. Siempre Dios obra para bien a los que los amamos y que siempre la bendición de Dios siempre tiene un propósito. Es como que nos sacudimos, nos caemos, nos sacudimos y que viene otra piedra. Usamos esa piedra para seguir escalando, para seguir creciendo a nivel espiritual, emocional. Y de todas las áreas. Entonces, siempre es para aprender, crecer y madurar. Que es lo que yo digo siempre. Todas las circunstancias para eso. ¿En qué consiste tu trabajo actual en mercadeo y venta de productos nostálgicos? Todo lo que tenga que ver con productos de comer. Productos centroamericanos, productos parte de... Suramericanos y caribeños. Todo lo que te puedas imaginar de comer. O sea, lácteos, soda, bebidas, chips, pan. De todo. Todo lo que sea de comer es todo lo que traemos de... Se trae y se distribuye aquí en Atlanta y en otras ciudades, en otros estados también. Qué interesante. Nunca había escuchado la palabra productos nostálgicos. Pero qué buen nombre. Porque de verdad son los productos que nosotras extrañamos como inmigrantes. Sí. Por eso, productos nostálgicos. Productos nostálgicos. Ajá. Y sabes que ese es uno de los lemas. El producto nostálgico que traemos porque... ¿Qué te recuerda? Sobre todo la generación que vivimos hace años atrás. De productos que aquí no los encontrás. Ahora ya hay facilidad. Pero años anteriores era, si no alguien que viajaba, te lo traía. Pero... Y cuando uno lo recuerda, se recuerda un dulce, un pan. Ay, cuando estaba en mi escuela. Ay. Toda esa cosa. Eso es lo que nosotros traemos. Todos esos productos que todas las generaciones, van a generar generación en generación. Y van a enseñar a tus hijos. Y eso es lo que traemos. Porque en este país que nos ha abierto la puerta, tan bello país, hace falta como nuestro país. Como nuestro sabor. Como nuestro sabor peculiar. Y cada país que tiene su sabor peculiar. Entonces, eso. El poder brindarle a la comunidad productos nostálgicos. Que nos haga sentir más en casa. Exacto. Más en casa. Esa es la intención. Tengo curiosidad. Yo no sé si tú sabes que en mi tierra comemos hormigas. ¿Te han pedido alguna vez traer hormigas? No. Hormigas. Oh, my God. Como sé que en México comen chapulines. Chapulines. Nosotros en el área de Santander, en Colombia, comemos hormigas vulgarmente conocidas. Hormigas de cola grande. Porque no quiero decir palabras. Sí, 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 sí. O sea, que son rojas. Como rojitas de la fruta roja. No, en realidad son grandecitas. Como la mitad, sí, como la mitad de mi dedo, meñique. Ok. Y aquí las traen y las cubren de chocolate. Así que por eso tengo curiosidad. Si alguna vez te han pedido hormigas de cola grande. No, Marcia, es la primera vez que estoy escuchando eso. No sabía que comían de eso. Es más, nunca los he visto. Ya me ha puesto la curiosidad. Voy a investigar y a verlos. A ver cómo son. A ver si empiezas a venderlas en las tiendas. Así que... Ay, imagínate las hormigas. Los días me llevó la atención. Sí, no. Y en ciertos supermercados tú ves chapulines. Chapulines que los venden así para tostaditos y todo. Y yo me quedo, wow. Cantan. A mí me encantan. Bien picanticos y tostaditos. Yo los ve. Yo como hormigas. ¿Por qué no voy a comer chapulines? Imagínate. Sí, cualquiera. Ahí sí, mira. Oh my God, no. Y con chocolate. ¿A qué sabe? ¿Sabe bueno? No. Ay, ¿y eso se parece? Hay gente que le gusta. A mí personalmente me parece como palomitas de maíz viejas. Esas palomitas de maíz que se quedaron ahí en la tele. Y al otro día viene una probada. Ay, palomitas de maíz. Ya no saben igual. Fresquitas no. Saben así. Pero a mí me encanta ofrecerlas porque me apasiona ver la cara de la gente. Cuando me pongo una hormiga. ¿Qué son las hormigas? Claro. No tiene que ser osada en la vida. Así que hay que comer hormigas. ¿Por qué no? Tú sí quieres. A mí me encantaría hacer esa maldad también. Solo para que probar. Pero yo te daría a probar primero a ti. A ver qué tal. Pero si luces como que fuera un chocolate normal, imagínate. Tengo que ponerlas en la cartera la próxima vez que voy a ofrecer hormigas. Ay, qué mal. Ok. Ay, no. Bueno, por curiosidad, por probarlo. Pero. No, si tienes que hacerlo. Es pura proteína. No te va a enfermar. Así que tranquila. Muy. Dato curioso, mira. Nunca me había pedido ni sabía. He ido tantas veces a tu país. Muchas veces. Y nunca he sabido que es este que coma hormigas. Sí. Es solamente un área de Colombia. Sí, es el cantander. Es por la tierra tan árida. Y se dan en la época de lluvias. Creo que es de abril, mayo. Salen así, frotan de la tierra. Es bien interesante. Es algo bien bonito. Pero bueno, continuemos. No vamos a hablar más de hormigas. También. Si te tocara llevar de este país algo al Salvador. ¿Qué te llevarías? Aquí hacen mucho, es muy famoso lo que es el barbecue. Todo lo que es barbecue porque somos del sur. Y hay restaurantes aquí donde venden muchos asados, muchas cosas de costillas y todo. Esa salsa que le ponen a esa carne, uff, qué rico. Es una cosa que ya no creo que uno lo encuentre. Pero con ese sazón, delicioso. Uff, qué rico. Ya me dio hambre. Para ser un gasadito, qué rico. Es muy rico. No, y eso lo puedes usar, ¿sabes qué? Lo puedes usar para el pollo, puedes usar para cualquier tipo. Es una salsa muy sabrosa. Muy sabrosa. De hecho, en Mississippi, donde vamos a visitar a mi hermana, uff, lo venden. Como asan todo ese tipo de tal. Qué rico. Muy sabroso. Roxana, ¿dónde te ves en cinco años? Todo depende de lo que Dios tenga en mi vida, en el aspecto de la persona que traiga Dios a mi vida. Eso va a depender. Pero feliz, sobre todo feliz. Yo creo que con varios sueños realizados personales como mujer. ¿Te consideras una hispana realizada? Sí. Sí, total, total. ¿Y sabes qué? Una de las cosas que a mí me en el divorcio, cuando me mudé en Miami para acá, aquí en Georgia, me vine a dar cuenta quién era Roxana, la capacidad que tenía Roxana para ejercer y entender cosas que soñaba. Soñaba, que quería, que tal vez a veces uno, lo pensaste en algún momento, pero nunca pensaste que podría ser posible. Y aquí yo vi, es como que descubrí, saqué de esa cajita, saqué a Roxana, y entonces como que a descubrir y a vivir, a experimentar cosas, tanto dones como talentos, que ahí las tenía escondidas. Aquí en esta ciudad me brindo y la oportunidad que Dios me dio en poder descubrir muchas cosas a nivel profesional, personal, en todos los aspectos. Bueno, para conocerte mejor, respóndenos en breve. ¿Qué le da ritmo a tu vida? Dios, música, alabanza. Me pone, a mí la música, y soy muy musical, y eso me pone feliz, me pone alegre. En la escala de 1 al 10, ¿qué tan feliz te consideras? ¿Del 1 al 10? ¡11, muchacha! ¡11, 10! No, sí, yo me siento, de verdad que, me siento feliz, o sea, es como, como, feliz en todas las etapas que estoy viviendo, y sé que vienen muchas más etapas, que yo digo, esto es de la comienza, que Dios lo que tiene para mí preparado es muchas más cosas que yo, ni mi mente imaginó. Entonces, por eso es que yo estoy como que en la expectativa, me siento consentido por Dios, como, Dios, ¿qué tienes preparado para mí? O sea, ¿qué me vas a sorprender? O sea, cada cosa que pasa, para mí ha sido como un sueño hecho realidad. El hecho de estar aquí en mi casa, comprar esta casa, que para mí fue un sueño. Y cuando me mudé y me comé, porque es como, cuando tú estás, vamos a decir, no estás con una pareja, sino estás sola. Hay cosas que las cuales uno se siente como que no las puedes cumplir, o como que no, 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 solo cuando estás con alguien o cuando estás en pareja. Pero no, tú puedes lograr llegar tan lejos como tú quieras, o sea, Dios te va a decir, Dios te tiene promesas y tiene cosas maravillosas para ti. Entonces, cuando yo compré esta casa, para mí fue, a mí se me salieron lágrimas porque Dios me sorprendió, porque eran todas las cosas que yo deseaba de una casa, las tenía. Entonces, para mí es como que todo lo que Dios tenga para mí me va a hacer feliz. Y es como que estoy como esas niñas, como esas que yo sé que cuando Dios haga este tramo, que Dios me tiene algo, por ahí me va a sorprender y así, de diferentes maneras. Y eso, con solo el hecho de sentir, de ser una mujer saludable, me siento la mujer más dichosa, más feliz. Si tuvieras un superpoder, ¿cuál te gustaría tener? Dios mío, un superpoder de poder estar en todos lados. Al mismo tiempo. Poder estar en todos lados. Invisible. Invisible, para poder escuchar y ver. Escuchar y todo. ¿Cuál es tu mantra o lema de vida? El poder inculcar a otras personas, a otras mujeres, poder establecer el reino de Dios, el poder disfrutar, ser feliz, ser agradecido con todo lo que pasa en tu vida. Porque siempre, siempre, cuando tienes un corazón agradecido, vas a ver la vida de una manera diferente. Cuando disfrutas y cuando eres feliz con las cosas que te pasan y que te vienen, a veces no las cosas que uno piensa que no es tan agradable o tan bonito, pero siempre piensas que esa es una etapa, es un proceso, es un tiempo, que eso caduca. Pero que lo que viene después es algo eterno. Entonces, siempre como inculcar a cualquier persona que Dios me ponga en mi camino. Las mujeres me apasionan y dicen, hey, wake up, levántense. Las cosas tristes, las cosas feas, las cosas dolorosas que pasan, es un tiempo. Todo eso depende de nosotros, porque Dios te da las herramientas. En ti estás si las quieres tomar o las quieres dejar. Entonces, aprovecha. El tiempo es valioso, el tiempo es bello para, como decir, tener tiempo para deprimirte, ¿no? Como para pasarla mal. No, disfrutemos. Porque eso es vida, eso es salud. Entonces, el poder inculcarles a otros, la vida es linda, la vida es maravillosa. Siempre cuando tú te la crees, tú te agarras. Y yo soy una de las personas que Dios tiene cosas para mí, yo las agarro. Dios tiene regalos para mí, yo también los agarro. ¿Por qué? Porque en eso es la actitud con lo que enfrentamos la vida. Y poder inculcarles a otros, hey, levántese, descubre la belleza que tienes en ti, descubre lo que Dios tiene. Tu esencia es única, tu esencia es maravillosa. Y no hay otra persona como tú, inculcarles a eso, de que da lo mejor de ti y disfruta lo que Dios tiene para ti. Así es, así es. Así se habla. Hay que ser guerreras, guerreras, pero tómate, tómate el lugar. Porque yo digo, es que no solo es decir lo que dice la Biblia, no, aprópiate, vístete, anda, pero toma acción. O sea, las cosas no vienen así, porque las cosas están ahí. Dios te la da, pero agárralo, agárralo, tómalo, créelo y camina sobre eso. Esa es la Biblia. Si no lo tomas, entonces, ¿en qué va? Entonces, de eso va a depender como uno enfoca la vida, como uno lo ve, como uno lo visualiza. Así vas a vivir tu vida. Entonces, si tú sabes que eres una bendición, que tú sabes que eres un regalo de Dios, que tú sabes que eres una amada por Él, que eres una hija consentida por Él, y que Dios tiene cosas lindas para ti, y le crees en lo que Él tiene para ti, los días, tu época de vida no cambia, cambia. Yo le digo, dale vuelta al espejo, y mírate lo bello que eres. Eres única. Entonces, explota, descubre quién eres tú, y lo que Dios tiene para ti. Agarra, 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 póntelo, apropiate y camina. Así se habla, Roxana. ¿Algo más que te gustaría agregar? Bueno, no, que gracias. Gracias, mi amor, por la invitación y por el privilegio de poder compartir a muchas mujeres que puedan estar escuchando, personas que están escuchando esta conversación tan bonita, el poder decirles que crean, apropiense de lo que Dios tiene para ustedes. Viva la vida, como si fuera el último día. ¿A qué me refiero esto? Es saber de que van a disfrutar cada detallito, cada instante. Sea agradecido, y mírate que Dios tiene algo mejor para ti. Siempre fócate que Dios tiene algo maravilloso para ti. Agárralo, confía en lo que Dios te ha dicho, pero sobre todo, que somos unas hijas, somos la niña de sus ojos y somos unas hijas consentidas por él. Somos unas guerreras que, por algo Dios nos trajo a este mundo, para impactar a otros, para poder hacer bendición a otros. Descubre qué es lo que Dios tiene para ti. ¿Qué propósito Dios tiene para tu vida? Porque no viniste en vano, sino porque Dios tiene algo para ti. Descúbrelo, explótalo para su reino, para poder impactar a otros y poder sembrar lo que Dios quiere que siembres en esos corazones. Roxana, regálanos tus redes, por favor. Claro, Roxana Maya en Facebook y en Instagram Roxana-amaya. Perfecto, Roxana, muchísimas gracias. Ay, mi amor, gracias, gracias a ti. Un privilegio, un gusto. Nos podíamos seguir conversando aquí, hablando. Eso es lo rico. Una gran mujer con una historia súper, súper poderosa y mírenla. Hermosa, radiante, exitosa. Y aquí está, como una inspiración hispana. Muchísimas gracias, Roxana. Ay, mi amor, mucho gusto. Te quiero gusto. Te mando un fuerte abrazo. Igualmente. Me encantó verte el otro día. Ay, igual. Ay, sí, igualmente. Tienes que venir más seguido o yo voy para allá para verte. Exactamente. Aquí sabes que tienes tu casa. Amén. Gracias, Tani. Igual tú ya sabes. Aquí estamos. Aquí estamos. Tienes muchas, muchas, muchas aquí también. Te quiero mucho, mi niña. Te voy a poner de bendición en mi vida. Me vas a asegurar. Ya, me vas a asegurar. Eso es parte de, eso es parte de lo maravilloso que para mí ha sido de bendición. Y de verdad, yo te lo agradezco porque has traído mucho, mucho luz en cosas, en decisiones que a veces uno toma o necesita. Una palabra sabia. Tú has sido de mucha bendición y te lo agradezco. Ha sido, de verdad, un regalito que Dios me lo puso en mi camino. No, eso es lo que te dice. Soy un instrumento. Él me usa. Exacto. Viste, viste que eso es lo que tú estás plantando y estás sembrando en otro. Es lo que Dios te ha dado. Y eso es lo que te digo. Así que, gracias. Gracias, mi amor. No, no, no. Bueno, y a todas, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en esta inspiradora entrevista con mi querida amiga Roxana Maya. Las espero el próximo martes a las 12 del día, hora del este, en todas las redes sociales de Hispana Realizada. Si te gustaría compartir tu historia de inspiración y a impactar a otras, así como Roxana lo ha hecho hoy, envíanos un email a hola arroba hispana realizada punto com y déjanos saber tu historia de inspiración. Nos encantaría escucharla. Bueno, muchísimas gracias de nuevo y nos vemos el próximo martes a las 12 del día aquí en Inspiración Hispana. Gracias, hasta la próxima. Bye. Chao.